Con los ojos en sangre de llorar mi pobreza vengo a darte el adiós porque han dicho que yo busco en ti la riqueza me han prohibido quererte sin saber que me muero sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero como sangra el rosal sin la piel así sangra mi herida arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida que castigo terrible me han prohibido quererte mas te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte me han prohibido quererte sin saber que me muero sin saber que el valor que hay en todo mi amor vale más que el dinero como sangra el rosal sin la piel así sangra mi herida arrancarme del pecho este amor es quitarme la vida que castigo terrible me han prohibido quererte más te juro ante Dios defender nuestro amor más allá de la muerte más allá de la muerte más allá de la muerte ¡Gracias! 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 que quieren con el alma, con la sangre como yo, se ha metido entre mis venas, como gotas de veneno, si la quiero cada día, con más fuego y más amor, por un beso de su boca, yo no sé lo que daría, por tenerla entre mis brazos, y escuchar su corazón, entre el cielo y el infierno, el infierno es la que iría, si me espera en el infierno, la locura de su amor. ¡Gracias! Música Nos separamos un día, por un enojo cualquiera, y hoy se muere el alma a mí, porque en vez de la alegría, el dolor me desespera, es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer, si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer, tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho, ¿para qué voy a mentirte? tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos, tu dulce voz, vuelve a mi lado, que necesito mirarme, en esos ojos, que te ha regalado Dios. Música Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer, si de pensar lo que hiciste, mi amor está muy triste, no sabe lo que hacer, tesoro mío, cuánto sufro por tu ausencia, te extraño mucho, ¿para qué voy a mentirte? tesoro mío, comprende un poquito, le hace falta a mis oídos, tu dulce voz, vuelve a mi lado, que necesito mirarme, en esos ojos, que te ha regalado Dios. Música Todo, todo te lo he perdonado Y he llegado hasta la humillación Si parece que estaba embrujado En la red de tu falso amor Pretendiste llevarme al fracaso Tú querías lo peor para mí Y pasabas con otro del brazo Solamente por verme sufrir Solo quiero borrar esta huella en mi alma Dejó tu maldad Que tu sombra no empañe mi estrella Aunque muera mi amor, mi ansiedad Que tu sombra no empañe mi estrella Ya en ocaso vendrá hasta tu vida Será tarde y no me hallarás Y aunque vuelvas a mí arrepentida No podré perdonarte jamás No podré perdonarte jamás ¡Gracias! A mí me están sobrando las penas, tal vez porque me lo tomo a pecho, tal vez porque sé que me deseña y creyendo como quiero y esperando como espero por el agrado que me quiera. Me están sobrando las penas y con penas duele más la soledad, suerte es que tengo un corazón hecho al ritmo de cien esferas, si habré perdido esperanzas, aguantado malas rachas y si habré domado pena. Pero yo sé bien que no es vivir, andar así, siempre golpeado, sin un cariño que alivie este sino de andar esquivando el dolor. ¡Gracias! No sé cuál fue la razón Por la que yo te perdí Dime por qué, vida mía, te alejaste así de mí Estás en mi corazón Que no puedo más vivir sin ti Y en mis noches de dolor La ausencia de tu amor Consube mi vivir Amor de mis amores Mi novia es inunda buena Ven a calmar la pena Que hay en mi corazón Lágrimas derramadas Son gotas del desaliento Desde que me das amor Ya no tengo más valor De vivir sin tu querer Toda la pena No sé cuál fue la razón por la que yo te perdí Dime por qué, vida mía, te alejaste así de mí Estás en mi corazón, que no puedo más vivir sin ti Y en mis noches de dolor, la ausencia de tu amor, consume mi vivir Y en mis noches de dolor, la ausencia de tu amor, consume mi vivir sin ti Has llegado hasta mi vida triste y has querido marchitar mi angustia Me grita el corazón que es el amor, me grita que me abrace a tu querer Si pudiera creer en su latir y volver a sonreír y matar mi cobardía Si yo supiera que eres tú mi salvación, a Dios le pediría su bendición Olvido que busco afanoso, aquellos verdes ojos que me han muerto en vida Me miran del fondo del recuerdo, me siguen, me persiguen con tesón Aquella ilusión fue tan querida, que nada conforma al corazón Yo soy extranjero en el mundo, y meditabundo vivo en mi dolor Si pudiera creer en su latir y volver a sonreír y matar mi cobardía Si yo supiera que eres tú mi salvación, a Dios le pediría su bendición Olvido que busco afanoso, a Dios le pediría su bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!